El inventario 19BE30565 es un vehículo Focus modelo 2013 color rojo Presenta daño en la parte frontal al lado izquierdo Suspensión delantera se alcanza a ver ligeramente chueca Daño también en la parte trasera La fascia rota, cuenta con la parrilla, el emblema y faro de niebla derecho Su faro derecho, no se alcanza a ver roto El faro izquierdo roto Su motor aparentemente completo La cubierta de la caja de fusibles rota Cuenta con la batería, su cubierta Portafiltro Aceite de motor está sucio Refuerzo de fascia doblado Cuenta con la computadora, la base De plástico está rota Larguero doblado, también la tolva La salpicadera dañada La suspensión delantera se alcanza a ver chueca La llanta está completamente baja La puerta doblada del filo El parabris es estrellado Pasamos al interior Vestiduras son de tela Interior sucio, es automático Cuenta con estéreo La puerta descuadrada Cuenta con su llanta de refacción Está prensada la llanta El piso de la cajuela está doblado Cuenta con la llave de ruedas La llanta trasera izquierda Completamente baja Su tapa cajuela está prensada La fascia rota La línea del escape Está suelta y abullada Tapa cajuela como está dañada El costado derecho También dañado Su espejo completo